¡Suscríbete al canal! El arco creo que es de los que menos utilizo Fíjate que no tengo ni compra de los aspectos De los pocos que utilizo el arco Aspecto de Z creo ¿Pero me lo pasé con el arco normal? Sí, me lo pasé con el arco normal Tienes que practicar más, colega Aspecto de Quirón Mi especial busca automáticamente el último enemigo que vas a alcanzar con el estándar Disparos máximos por ataque especial De 9 a 4 Aspecto de Hera Bueno, Hera ¿Qué hacemos, tío? A ver, los voy a comprarlos todos, evidentemente Pero el arco, tío Es que el arco me aburre un poquito No te voy a engañar A ver Ah, mira ¡Qué guay! Se queda marcado El crítico Soy bastante malo con el arco, eh Aviso Pero está guapo, está guapo, está guapo A ver, vamos a cambiar de aquí Vamos a ponernos la de los dioses, ¿vale? La de las... La de las habitaciones Y ahí iremos subiendo todas las demás Poco a poco, eh Pero la de las habitaciones Nos falta Frodita, eh Recordadme que me falta... Bueno, recordadme Como coño me lo vais a recordar vosotros Y ya está, ¿no? ¿Cuánto calor tengo? Vale, me falta poner aquí Por ejemplo, el plazo apretado ¿Qué era? 9 minutos para despejar Cada región del inframundo Si no Proceso de aprobación Tienes menos opciones Cuando se te ofrecen peticiones Voy a llevar este Ah, que me lo he pasado Con dos barras de calor Hostia, soy buenísimo, ¿no? Tus talentos del espejo de la noche Se desactivan Menos tres por... Menos tres... Menos tres por... Se desactivan Menos tres por nivel Todas las trampas Y el magma Infligen más daño Hostia, igual la trampa te guanchotea Sobre todo las sierras Que están en... En el último nivel Todos los amigos tienen bonificaciones A su velocidad de movimiento Y de ataque Para desbloquear la salida De cada región del inframundo Tienes que purgar una bendición Qué asco Un 15% más de vida Los jefes aprenden nuevas técnicas Esto puede estar guapo, ¿eh? Quiero probar esto, en verdad Vale, dale Go, 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 go Para adelante Póngelo difícil, padre Una nueva técnica Yo quiero probar eso, ¿eh? Leonera Sigo sin saber Qué significa esto Esta animación De aquí del principio Que pone leonera No sé qué es Te pone leonera Como te pone otras cosas A veces, ¿eh? Mi estándar Es para dos proyectiles juntos Pero con alcance reducido Mi estándar Inflige 150 daños A los enemigos cercanos Hostias Esto para mí es Dios, ¿eh? Yo soy buenísimo En cuerpo a cuerpo Dame esto, tío Que más ropa, ¿eh? Bueno, no es que sea buenísimo A corto alcance Es que juego a corto alcance Incluso con el arco Juego a corto alcance Lo bueno es que no hace menos ¿Sabes? ¿Ves? No hace menos A larga distancia Hace su daño normal Solo que a corto alcance Es más Está muy bien Esta habilidad, ¿eh? Uy, Artemisa A ver si me da Si me da el proyectil guiado Escucha, ¿por qué le hago daño? Si tiene el El escudito azul Que evita el primer impacto En el nombre de Adas Mi acelerado Inflige más daño Mi estándar Está más fuerte Con un 15% de probabilidad De infligir daños críticos Esto está guau Esto es muy bueno, ¿no? O sea, me refiero Me aumenta el daño De mi estándar Y me da un 15% Más de probabilidad De infligir Daños críticos O sea, tiene un 15% más De que sea crítico Me parece la leche, ¿no? El ataque mortífero No, es la leche Es un 15%, es mucho Lo que no entiendo por qué Se supone que El primer impacto Deben evitarlo Artemisa o caos Yo voy a seguir Buscando Artemisa Quiero la flecha guiada Pim, pa, pim, pa, pam, pom Qué juegasos El Ades, tío De verdad Cuando infliges daños críticos Un enemigo Otro rival cerca No pasa a estar marcado Por lo que el aumento Vale Mi llamamiento Y me arrojadizo Ah, qué penica, tío Bueno, a ver El llamamiento de Artemisa No es malo Lo que pasa es que igual Con el arco No es gran cosa, ¿no? Voy a tardar mucho En cargarlo, yo creo Esto puede estar bien Estoy entre estos dos, ¿eh? Nada Váyame, por favor Y the name of chaos ¿Por qué? ¿Por qué le hago El primer daño? Si se supone que tiene El escudo Para evitarlo Dios, le acabo de meter 400 y pico 500 le acabo de dar Vale Pues ok Vea locura de la mages Loco Uh, Afrodita, Afrodita Afrodita, Afrodita Afrodita ¿Tenemos humo para ella? Eh, se pone fea Esta wea, ¿eh? Vale No tengo sumos No tengo sumos Fuck Bueno, ya la conseguiremos El acelerón Inflige daño Donde lo iniciaste Dejando débil A los enemigos Las recompensas de vida De las cámaras Valen más Resiste algo de daño Infligido por enemigos cercanos Hombre 15% menos de daño A melee Me parece la hostia ¿Cómo que? Uh-oh ¿Os acordáis que antes Estaba Kitanathos Amenazándole a él Ahora es Megara Bitch Sanación Oscuridad Óbolo No me gusta mucho La recompensa de este tío No sé si La recompensa De este tío Mejorará con el tiempo Pero por ahora Es bastante X-D ¿No? Hombre, gracias Thank you ¿No hay para pescar por aquí? Bueno, pescaré una En un baño Pues igual no Tienda Nah, dinero Bueno, igual lo que hacen Es bloquear cierta cantidad De daño Las manos estas Puede ser Au Dinero gratis Gracias Eh, sumito 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 A ver si me sale otra Afrodita Y completamos ya esto El último sumito Los sumitos que nos quedan Son Afrodita Y creo que Perséfone ¿Vale? Que es la madre Que creo que en algún punto Me dejará Darle sumito ¿Vale? Joder Que fuerte este tío ¿Por qué hay tanta gente aquí? Cantidad de gente Amor inalcanzable Esta es la afrodita 18% de reducción ¿Sabes? Está muy bien Ahí va Vámonos Recuperar vida No me vale para nada Garantizado que apareció Un punto de pesca Mi especial causa 40% de daño No Me va la pesca Eh Oh, doble Ey, Afrodita Bien Estupendo ¿Puedo darle Sumito a ella? No Bueno, igual después, ¿no? Así que voy a coger Primera afrodita Instinto de cazador Tu barra divina Tarda menos en recargarse Al infligir críticos Cuando infliges daños críticos Enemiga Otro rival cercano Pasa a estar marcado Está guapo Vale 50 y pico por ciento, eh A ver si me deja ¿Qué es eso? ¡Hostias! Vale ¿Le puedo dar sumito? ¿Por qué no me deja dar sumito? No No me deja darle sumito Mi arrojadizo Se dispersa Las recompensas son más No sé cuánto Tras sufrir daño Lleras los enemigos Y te rodean No, voy a ponerle este Ganamos más vida, ¿no? Tienda Gemas Me piro Puede haber hecho lo de las gemas Pero, no sé Me va a perecitar, eh Dionisio Ey, ¿está urna azul? 15 de dinero Uh Bueno Una pena que haya salido el pez aquí Y no más adelante Un perseverón, ¿no? Se me gastó el objeto aquí Con este, seguro Me va a llevar la vida ¿Me llevo a Dionisio? Sí Mi especial inflige resaca Mi acelerón provoca resaca Varias veces en el área Donde lo comenzaste Usar una fuente Recuperar toda la vida Y una bonificación de daño A mí me gusta este Pero la resaca La resaca es la resaca, chavales Oye, con el arco Igual no es la gran cosa, ¿no? La resaca, pero bueno ¡Hostias! ¿Cómo? Ah, pero vale Solo le ataco a una, ¿no? Dios ¿Esto es lore O es por la Por lo de que tienen habilidades nuevas ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué mi estandar No inflige la resaca ¿Es inmune la resaca La tía? ¿Es inmune la resaca? Qué guapo, chaval Ha escapado del tártaro Con tu arco clavacorazones Vale No sé si esto es lore O sea, por haber avanzado mucho en el juego O por lo de que vive Que tienen nuevas habilidades A mí me han hecho unas paces 60, cambio de sangre Obtengo 25 gemas Esto me cura un poco, ¿eh? No está mal Voy a seguir con arte de misa, ¿eh? Cortesía del pacto Qué guapo, tío Está muy guay Es que va a tener la Hydra Va a ser igual de jodida la Hydra Gente, ¿qué pasa con mi? Mi estandar no inflige la resaca, ¿eh? Ah, mi especial Coño Soy retrasado mental Vale, pues tengo que usarlo más Vale, 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 vale Creí que era el estándar Soy bastante imbécil Para vender Leí mal, tío Mi especial No mi estándar Mi especial Vale, sí Soy imbécil Se confirma, ¿vale? Lo bueno es que si necesitan bien Con lo del disparo este Que buscan los enemigos Hasta luego Más vidita Hermes O subir de nivel en habilidad Ah, voy con Hermes Igual me da velocidad de ataque O algo así Normalmente iría por la granada Me gusta lo de subir de nivel Las habilidades Las bendiciones Mejor dicho Dios Lo que he pegado Me lee, tío Cuanto más Cuanto más me lee estoy Vaya hostia Hasta luego Hasta luego Mantenga el ataque de ronaviso Para disparar Usa el acelerón Más veces seguidas Siempre que recibas un impacto Habrá una posibilidad De esquivar automáticamente Dame esto Doge, chicos Doge Que somos un arquero ¿Hay nada por aquí? No ¿Hades? ¿O tienda? Hades no Ares Oh, el trayecto este, tío Estaba guapo este escenario Pero, joder Qué pereza Meto bien, eh Meto muy bien Está muerto Cuidado 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 Listo, ¿no? Fácil Loquete Me arroja eso Tras eniquir un enemigo Tu sientas ataque estándar Vale, hace más daño Tras sufrir daño Dejas condena A los enemigos que te rodean Va a llevarte también Parece que sea venganza Si sufro daño Puedo esquivar Si sufro daño Dejo condena Está guay Sufro menos daño Porque puedo reducir el daño Lo cual no está mal Del todo Un momento Eh, un momentito Chavales Me ha llegado una cosita Que importante Un momento Vale Ok Ya está Ya está Ey, ¿dónde está la gente? Ay, socorro Nada, estoy bien No asustarse, gente Tío, me gusta esta build, eh Mira que no soy nada fan del arco Pero siempre que cojo el arco Acabo a melee Y mira Me recompensa mi estupidez Me recompensa mi estupidez Pues siempre que juego con el arco Voy a melee, tío Es que estoy tan acostumbrado A jugar a melee Vida No hay nada por aquí Ey No Mira Gracias Gratis Me lo dan gratis Uf A ver la hidra A ver qué habilidades nuevas tiene la hidra La hidra y Megara Sería guapo, ¿no? Bueno, no veo que hagan a nuevo No veo que hagan nada especial Vale Esto hay que romperlo, eh Uy, que poco ha quitado ¡Eh! Ese ataque sí es nuevo, eh Ese ataque sí es nuevo Fácil No entiendo, tío Es mucho más fácil Pero infinitamente más fácil La hidra Que Megara Te lo juro, eh En cuanto a progresión de dificultad Yo creo que la hidra Debería ser la primera Es absurdamente fácil este boss Por ahí hay un camino Y por aquí hay otro No A menos Me lo parece a mí A menos a mí La hidra me parece Estúpidamente fácil No estoy Joder, le quedan siete enfrentamientos todavía Bueno, me la llevo Recuperar vida, ¿no? Un regalo al Pozo de Caronte Nada Adiós Adiós Asfodelos Para el saco ¿Dinero? Martillo, martillo, martillo Martillo Always martillo Vale A ver qué tal Con los tontos estos Qué tal me va Con estos tíos Se muere, ¿no? Vale ¿Qué haces, Bobo? Corriendo para aquí, para allá Toma Vale Pues facilito, ¿no? Mi estándar Infligen 300% de daño En la zona Pero tarda más en recargarse Mi estándar impacta hasta un máximo de tres enemigos Infligiendo 15% de daño básico a cada uno Mi ataque estándar Dispara tres proyectiles que se dispersan Hostia, me flipan todos, ¿eh? Yo creo que el disparo explosivo Ahí va el disparo explosivo este Tardará más Pero parece que mete que flipas, ¿no? O no No sé ¿Pega lo mismo o pega más? La verdad que no sé si pega lo mismo o pega más Ah, bueno, pero pega todos en área Vale, 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 vale Eso no está mal ¿700 le he pegado? Madre mía, qué hostia Meto Vale, dinero, granada Y estos son Uh, vida, vida Vida no, dinero Estoy re rechazado Juntados, bobos Juntados, juntaos Juntados Vale Joder, qué rápido ha bajado el contador de dinero Qué injusto Dinero Vaya puto avaricioso que estoy hecho Ay, qué pereza me das Bueno, pero este tío me da vida Ey, cabrón Hostia Nah Los carros se los va a quedar, eh El todo Joder Es que No me da tiempo a dodgear, eh Vale, hemos hecho empate, eh Vale Empate cuenta Empate cuenta No tengo forma de matar a los carros, tío Más o menos no me da tiempo de matarlos tan rápido Rematch, then You ever make it out of here, short one You've never been outside Oh, right The labyrinth thing You lived in a horrible maze all your life I haven't seen much of the surface, but Out of place I understand, I think I don't see why you'd want to go somewhere Uff Igual me cuesta Cargarme a este tío, eh Coño, pero Qué mal ha sido oyendo, ¿no? Joder, qué mal ha sido oyendo, tío Venga ya, hombre Ah, qué mal he dodgeado Joder, qué mal lo he hecho Ah, he peleado como el culo, chicos La verdad Sparolín O qué Mi acelerador inflige más daño Mi arrojadizo Mis efectos de daño crítico Infligen aún más daño Hombre Dámelo Dámelo Dame, dámelo No es así, ¿no? La canción Le acabo de quitar 600 Ok ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me he reventado, eh Me llevo esto Y me voy a llevar también El ojo de la ambia Para recuperarme la vida Que estoy perdiendo, eh He perdido un montón de vida Gemitas Por aquí A lo mejor curas Menos me dan vida, tío Coño Eh, me destruyen la puta cara Hostias Hostias Vale Tienen muchísimo alcance Estos cabrones El objeto de vida El objeto de vida que sueltan Es una mierda Hasta luego ¡Vámonos! Pero igual pierdo aquí una vida ¿Pesca? No, eh Creo Juicio de los dioses Vale ¿Cuál es peor? Artemisa es peor que Hades Ares Vale, da igual Mierrojadizo No sé cuánto Transar un conjuro Golpera un stand especial Es una fecha ¡Eh! Fuego superior Me encanta esa habilidad Me encanta esa habilidad Aunque igual que una build tan lenta No sale muy rentable Pero No No, no, no 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 ¡No, no, no, no! Bien Eh, subida de lana De lanta, de lanta De habilidad Me aceleraron creo un vórtice donde empezaste Tus efectos de condena hacen más daño Pero tardan más tiempo en activarse Eso Vamos a llamarnos el vórtice este Este es el evento de patroclo Este es el que me recupera Pues me, bueno De haberlo sabido me dejo matar, ¿sabes? Me mencioné algo de tu padre ¿Qué es tu pregunta? Tu padre debe tener los muertos Así que me preguntaba si me pudiera hacer un favor Y mirar la que me quiera De alguien que me quiera Te haré mucho para mí Al menos lo que puedo hacer es preguntar ¿Quién es el que estás buscando? Yo busco uno que se llama Achilles Que fue bastante famoso Once among the living Pero among the dead, quién sabe Yo pensaba que él estaría aquí Pero él no ¿Achilles? He oído el nombre antes Y, um, ¿puedo preguntar por qué quieres saberlo? En caso de lo que suceda Es solo Yo simplemente me extraño a él, stranger Eso es todo ¿Patroclo no era Su hermano? P, su hermano Su amante puede ser Algo así No, su amante no era Estoy pensando en la película de Troya No sé si la habéis visto Con Brad Pitt ¿Quién era Patroclo? ¿Patroclo fue el que le pegó el flechazo en En el tobillo? No recuerdo En el tobillo, en el talón No me acuerdo, chicos Tienda a vida Tienda, ¿no? Gastamos un poquito ya de Vamos a gastar un poquito de money, bitch Vale, esto me sube de nivel Aceleró un cortante Que es el de Es este Dual Los enemigos afectados por resaca Sufren daño crítico con más frecuencia No está nada mal Me llevo eso Creo que la comida era irrelevante Porque ahora al entrar aquí Me curaba todo Sí No tiene que haberme gastado el dinero en la comida Igual Estoy forrado, coño Me lo puedo permitir ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? "? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Con la paliza que les meto ahora, tío La paliza que les meto ahora, ¿sabes? Poseidón Madre de Dios, qué paliza Esto debería ir Xvideos a poro cup Cielo bendito, me siento mal y todo, ¿eh? Qué paliza se han comido Vale, la muela de la suerte 48 cambios de sangre, arrojadizo ¿Empieza este enfrentamiento con tu barra divina? Vale Objeto pasivo No Ok, creo que nunca lo he adquirido, ese objeto Bueno, da igual Yes Yes Vámonos Dame yo Dame, dame yo ¿Pesca por aquí? No Uh, qué barata Barra divina tratando de encargarse, vale Todos los ataques que inflijas pueden convertirse en críticos Empezar a infliger resaca Todos los daños pueden ser críticos Va a llevar este Y aquí vamos a ir a por La vida Let's see what's in here Uh Qué damajes, ¿no? Qué rico Hasta luego Un abrazo, se me cuidan Un abrazo, se me cuidan Dios, qué daños, tío BOOM Ay, que estoy envenenándome Estoy retrasado Me he vuelto a envenenar Me he vuelto a envenenar Joder Me he vuelto a envenenar Ay, Dios mío Dios, qué retrasado soy Ay, había un pozo ahí Llamamiento Esto es 5% 5% de que todos mis ataques sean críticos Afrodita No, este es Dionisio, ¿no? Es la copa Ah, es Dionisio, es la copa Otra run más que no le puedo dar un A esta afrodita, tío Easy, bro Cada vez me gusta más este juego Porque cada vez lo entiendo más Y eso es bonito, ¿eh? No hay nada mejor que entender Un roguelike Vale Me arrojadizo Usa una fuente Hace más daño Mientras tres enemigos Tenga Venga, pues gano Tres de daño aquí Gano tres de daño y ya está Salud Es culpa tuya Vámonos, chavales Ay Pues no hay nada más bonito que entender Un roguelike, tío Me gusta Dame, dame Muyu You still don't understand I have done virtually everything within my power to prevent this All of it For nothing The fates were not content to saddle me within the earth They mock me still Quizás ellos solo piensan que estás en el mal Y que eres un obstinante, sobreviviente y miserable Por un maravilloso y padre ¿No entiendes que estoy tratando de resolver los problemas que has causado? Desde que eres tan dispuesto a hacerlo de ti mismo Estás bien Yo estaba dispuesto Yo hice mis decisiones en todo esto Yo le amaba, sí Yo le amaba terrible Pero ahora Parece que estoy solo deteniendo lo inevitable Venlo entonces Venlo con ella Pero si te hagas de que te fallece Voy a traer mi peor En quien sea a culpar Incluso tú ¿Qué? ¿Estás me dejando ir así? ¿Estás miedo de volver a caer de nuevo? ¿Estás serio? No te pongas chulo, bobo ¡Qué guapo! No hay que luchar contra él Y si no lo cojo, ¿qué pasa? No esta vez ¡Qué guay, ¿no? Este final Adiós, padre Pues yo quería pelear De verdad Quería pelear Por ver Qué... Qué habilidad nueva tenía Y bueno, por probar El potencial del arco Con esta build Guau, qué guapo, tío Como Hades está como recapacitando, ¿no? Sobre todo lo que ha hecho Y todo lo que está intentando ser Zegrio Por él Por él y por su... Ah, coño ¿Y la madre? ¿Pesca? ¿No hay? ¿Porte sumito? No Se pira Oh, Zagreus Hace que te esperaba De verdad Esperaba que pudiera hacer una sorpresa ¿De qué una sorpresa? Mi llegado Estoy Voy A tu casa A Cerberus Nix Tu padre ¿Eso? ¿En serio? Mami ¿Estás serio? Hombre, verá morir tu hijo Una y otra vez Caronte 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 ¿Viene a recogerla? No te creo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hombre, estás con Caronte O sea, estás muerto Claro No, no, no 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 No, no No, no Qué guapo, chavales ¿Hemos llegado al final del juego? Y ahí que Hades no quisiera luchar, ¿no? En esta run Supergiant game ¿Hemos conseguido el final verdadero? Me emocionado y todo, eh Me emocionado y todo, tío Qué juegazo Qué maravilla de juego, tío Qué maravilla de puto juego Cómo pueden haber hecho un juego tan increíble Esta gente Hombre, ellos vienen A ver, tienen precedentes ¿Sabes? Bastion Transistor O sea, esta gente sabe hacer videojuegos Qué guapo Son Eurídice y Orfeo Cantando juntos Pero es que es increíble, tío Lo de este videojuego Porque ya no solo que sea un roguelike Porque normalmente los roguelike Se caracterizan por su Evidentemente Su rejugabilidad Sus mecánicas El gameplay Pero nunca por la narrativa Porque por ejemplo Juegos como Isaac Undermine Dead Cells No se caracterizan precisamente Por la narrativa Porque la narrativa queda en segundo plano O a libre interpretación del jugador Como es el caso de Isaac Sin embargo Hades Apuesta En todo ¿Vale? Apuesta en gameplay Apuesta en progresión En dificultad Pero en Bueno, en aspecto visual Que es absolutamente maravilloso Hay una lanza clava de ahí Pero sobre todo apuesta en la narrativa, tío O sea Me he encontrado Con la necesidad De pasármelo ¿Sabes? Por querer ver Cómo evoluciona la historia O cómo evolucionan los personajes Si Persephone al final Vuelve al Al inframundo Cómo desarrollar la historia De Patroclo Fíjate que es un NPC secundario Pero yo quiero ver Yo desde que conocí a Patroclo Dije ¿Quién es este tío? ¿Qué busca? ¿Sabes? ¿Por qué no puedo darle su mito? Quiero saber más Y me ha pasado con todos los personajes Digo, con Thanatos Que parece como No neutral Pero como que se inclina más a por Hades ¿No? De joderme a mí Como Megara Digo, ¿Por qué? ¿Cuáles son las intenciones de Thanatos? Nikte, por ejemplo Caos Es un personaje que me intriga también Caronte El mismo Caronte Hasta que pude darle un sumito Y decía ¿Por qué no puedo darle un sumito a Caronte? Quiero saber más ¿Sabes? Creo que lo han hecho muy bien Esta gente sabe hacer juegos Esta gente sabe hacer juegos O sea, Hades Al final cuál fue el Goti Del año No fue Hades, ¿no? Pero Hades estuvo Bueno, Hades estuvo Nominado Y mucha gente Puso Hades como Goti Igual que yo Pero al final cuál ganó The Last of Us ¿Fue? Parte 2 Pero este juego es absurdamente bonito Tío Para ser un indie De verdad Es que siempre decimos eso Para ser un indie Como si Como si le restásemos valor Por ser indie O porque si las expectativas Fuesen bajas Al ser un juego indie No sé Y todo lo contrario, ¿eh? Hay Hay empresas Y desarrolladoras indies Que son absurdamente buenas En lo que hacen Supergiant Games Increíble Team Cherry Con Hollow Knight Edmund ¿Vale? Con Isaac Shacklefish Es una empresa casi juegazos Que son los que Son De los que estoy jugando ahora Wargrove Por ejemplo Bueno, Shacklefish Creo que no es una desarrolladora Es una distribuidora No lo sé Gracias por inspirarnos Y por vuestro constante apoyo Os queremos Yo sí que os quiero a vosotros Joder, qué juegas habéis hecho Qué cago en Dios Estoy emocionado, eh Tengo la piel de gallina Qué bonito es este juego Es que no, no sé, tío No puedo decir nada malo De este videojuego Os lo juro No puedo decir ¡Eh! Que vais a caer Os vais a caer Chicos, no puedo decir nada Nada malo De la manera expeditiva Muriéndose Uff Maba la Queen Dios Tito cachondo ahora mismo, gente Lograe bloqueado El secreto familiar Hostias Abraza a la gilipollas Le ignora Meta Zeus, no es que él no puede parar de pasar aquí. Oh, yo he pensado en cómo podemos resolver eso. Pero voy a necesitar que vos y Zagreus conmigo conmigo en una solución. O si te gustaría, me podría regresar como llegué. ¿A solución? ¿Qué? ¿Tienes que tenerlos por Ambrosia? No es que vosotros no pueden ver una familia rompida, Persephone. Tú es correcto, Hades. No puedo. Así somos los hombres. Haríamos lo que fuera por ellas. Lo que fuera. Y lo que nos pidan, tío. Somos unos cachorritos. ¿Eso de que el hombre es el que lleva los pantalones? No, hermano. Los hombres llevan los pantalones, pero la mujer lleva el cinturón, ¿sabes? Wow, padre, you called me by my name. What is this strange sensation that I feel? Perhaps it's this deference of which you speak. Oh, stop it, both of you. Don't make me regret this, Hades. Speak honestly with him. About yourself, not me. Go on. Yes, I... Zagreus. I know there have been times when I've let my mood reflect on you. I showed very little patience. Question your judgment. Often when my own was flawed. Thus, I apologize to you, my son. I have no excuses. And I ask no forgiveness. Qué fuerte, ¿no? Hades, disculpa. El propio Hades, el rey del infrabundo, el dios de los muertos. What about the part where you lied to me about mother? Do you apologize for that? Your foul moods inventing them on me. I've long since come to expect that from you. And I resent you for it. But I always thought you're honest. Your mother did not come here willingly when we originally met. When she left, believing you were stillborn, the decision was final. I believed that she was better off without the lot of us, Olympus included. Deceiving both of you, it tore against my being. But it needed to be done. Well, you didn't need to vent all that inner turmoil onto me throughout my life. Though, I think I understand. I only wish I could have understood sooner. So, uh, what now? I've grown so used to ransacking your domain, I think I'm really going to miss it. Que bonito ser vero. About that. Your ransacking revealed many flaws in our security. The types that never get into reports. Our reputation rides on there being no escape from here. Would you keep trying to break free? Not for my sake, but for this realm. For the queen. Zagreus, if you keep fighting out of here, it shall help keep appearances that everything is extraordinary to us. Because ya no habría motivo para seguir intentando escapar. But, when next I reach the surface, is it still going to be you waiting up there? Ah, boy. If you think for an instant that I shall go easier on you because of this, you'll soon learn otherwise. So I just battle to the surface and repeatedly kill my own father then? You have it half correct. You have it half correct. Maybe you'll also attend to my little cottage while you're in the area. The garden doesn't take much care at all. I'd like to keep the place in decent shape. In case I cannot suffer this for long. Well, I guess I'll see what I can do. Just do the best you can. And clearly I've worked to do as well. We have a lot of it ahead of us, I'd say. Que guapo, no? Que bonito cerebrero. Que bonito cerebrero. Que bonito cerebrero. And even after all this time, Olympus never did discover what transpired there, in the underworld. After all this time, it's only been a few days. But it's been good. Mother and father are back together. Made some new friends. Got this fancy painting. Easy. All as well in the underworld. Ojo. Reina recuperada. I can't entirely get used to seeing us together like this. Vaya fotón, eh. Vaya fotón. Bueno, es un fotón. Es un cuadro, en verdad. Está pintado. A ver. Ey, que me cuenta Kiles sobre Patroclo. ¿No está Kiles? No, está Tartos. So between us, all you're attempting to break out of here, over and over, you're now authorized to keep that up? Exposing weaknesses in underworld security, huh? Something like that. I guess I've gotten pretty decent about escaping from a place that's known for being inescapable. That's me keep in touch with the other side of the family. Work with you from time to time. I have to say, I never thought I'd hear you talking about looking forward to working, Zag. You're feeling all right? Spending too much time on the surface, maybe? No, I'm feeling fine. I never thought I was much good at anything. But if my fated purpose is to be a master of frustrating father's efforts to make everything strictly perfect, I think I'm okay with that. Well, then, I'll be looking forward to working with you in a more official capacity, even if we're still supposed to keep it all under wraps. Salvo, crack. Hmm. Ah, there you are. You hung the painting where I asked. Que bonito el traje que lleva ella. Hey, le puedo dar el sumito. Hey, ¿veiste? The queen's come back. Though, did she ever take her sweet time? Hey, watch it, Hypnos. That's my mother you're talking about. What, really? Huh, so then your mom doesn't spend any time with you either. We don't. A ver, cerebro primero. Well, look at you, boy. Never seen you quite so perky, relatively speaking, of course, big tough guy like yourself. You must have missed mother just as much as she missed you. Well, you've got plenty of time for catching up on things now. The monstrous triple-headed beast of Hades would perhaps be overcome with pure emotion by the joyous circumstances. Me encanta ser vero, tío. Pero ahora hablar con todos. Poquito a poco. So, I understand. Breaking through everything in your path, taking resources from your father's realm, trying to get through me. All officially part of the job description. I guess that's right. But before you ask, I'm not doing it for him. I didn't think you'd have it in you to leave this place for good. But I didn't think you'd take responsibility for anything either. We'll make it official, all right. Look at what I caught, chef. Gracias. Nickte. Persephone, the queen. She has returned. I scarce believe a child. You have brought her back. I scarce believe a two. What happens now? Pick up the pieces and begin again. Together. Let us find out. 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 Oh, that one. Yes, I know. I mean, it was a favorite. I was told by those who listened to the music I created with my muse. It was a most productive time back when we were alive. Would you ever sing it again? I shall give it some thought, I think. Reflexion me a bit sobre ella. Greetings, father. So. I can just head on out there again whenever I want. Don't need to stick to any rigid schedule. Your unpredictability is one of your assets. Our defenses must always be on guard. To see the other one that I want to be on guard. The Olympians are going to keep helping me thinking I'm trying to get away from you to them. We can't keep this up with them forever, you know. I do. Your mother, the queen, is working on that. How has it been for you so far, mother, reacclimating to all this? You said before it was a struggle. Must be very strange being back. Being in darkness all the time. You know, I think it's gone all right so far. Thank you for asking, son. Everyone has been quite welcoming. The darkness is a pleasant change of pace. And while the stress can be a little difficult to move in. That's good to hear. I have to admit I was a little worried you'd be desperate to return to your cottage by now. This place can be a little much. I'm sure it can. And I do miss my little cottage here and there, but... I think I'm through running away. There may be times when it is necessary, of course. But no matter how far you run, it doesn't make your problems go away. I did, but I tried desperately to run away myself. Oh. Indeed. Sumito. Um, mother, was it always custom in father's house to secretly give nectar to those you care about? I guess it also could have been a thing on Olympus. Look, I wanted you to have this. I'm so glad I found you. Oh, Zagreus. You're so thoughtful, truly. Your father never permitted nectar out in the open, so I'd practically forgotten its savor. Though, just a moment. I have something for you too. Oh, what a thank you. Gracias, madre. Access to the administrative chamber, huh? Eh... Reforma is from the world. Cada conference banal contiene todavía más. ¡Dios! Privilege me está en la oscuridad absoluta. Puede que las estancias tengan una puerta del Erebo. Eso no sé lo que es, eh. Eso... Quiero desbloquearlo porque no sé lo que es. Vale, salón del trono. Para todos los aposentos del príncipe de una atmósfera exótica. Vale, tendré que buscar gemitas de estas también. Pues siempre las ignoro, eh. Pasillo oeste. Pestales dorados. Cantina. Dios. Alberga una obediente colonia de murciélagos de vigilancia. Para los habitantes del río, pescados en el inframundo, eh. Esto estaría guapo, eh. Aposentos. Cama tónica. Mejora el mueble del mismo nombre de los aposentos que un dibujo mortal. Música de corte. Vale. ¿Qué me ofreces, crack? Un diamante cambiado de una sangre de titán. No está mal, ¿no? Esto es... Yo le doy una de estas y él me da un diamante, ¿no? Vale. Y una de estas me da una sangre de titán. Por dos diamantes es una ambrosía. No vale la pena, ¿no? Por diez humitos, un diamante. Por cinco llaves, un néctar. Venga, lo va a coger. El jardín está siempre abierto. ¿A ver qué me cuenta Skelly? A ver si tiene algún texto nuevo para mí. Algún diálogo. Está aquí todo el rato. Vale, pues nada. A ver qué hace el objeto de esta mujer. Después de cada seis enfrentamientos obtienes un nivel... ¡Uh! ¡Dios, qué cheto! Eso está muy cheto, ¿eh? Tiene diferentes sonidos. No lo sabía. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Ha sido impresionante. Me ha encantado. Qué juegazo. Seguiremos jugando, ¿eh? Pues quiero ver qué pasa ahora. Ahora que Persephone está en casa y Hades supuestamente... Bueno, Hades sigue... Hades seguirá luchando porque lo he visto en... Pues en gameplays de gente, pues, más pro. Que Hades sigue luchando contra nosotros. Pero seguramente habrá cambiado muchas cosas. Y quiero averiguarlo. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao.